FAMILIA 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 un saludo a todos bienvenidos a este video hecho por el prof. Ángel Peña les estaré presentando algunos de mis ejemplares esta embrita DAXLINE color CAMEL todavía no la hemos cruzado apenas estamos viendo un proyecto para esta embrita algo exclusivo sangre de lo mejor en México viene de uno de los creadores más fuertes de México para hacernos valer en la línea DAXLINE pueden apreciar su su trompita casi nada de hocico pecho abierto, hueso, fuego, todo lo que buscamos en un DAXLINE y ese color tan especial que queremos reforzar también vamos a buscar reforzar este color este rostro y esto se viene fuerte para este 2017 que no salen de su jaula no dan la cara por temor a correr riesgo yo no me preocupo sigo siendo su tormento cuantos raperitos andan aquí no le jalan cuantos he escuchado que no salen de su jaula no dan la cara por temor a correr riesgo yo no me preocupo sigo siendo su tormento no te escondas ya no corras no me tires por la espalda somos los integrantes de la caza cuidando bien el cerco para que no haya amenaza hay unos que se dicen ser soldados pero no tienen cuartel ya quisieran ser el exes pa' tener este nivel ahora vengo a la casa